Por medio de esta circular, la ministra de Educación, Giselle Cruz, informó sobre la habilitación para el cumplimiento de horario en el ambiente educativo a distancia y el uso del teletrabajo con recursos para limitar el desplazamiento y contribuir a aplanar la curva de contagios. En la misma se indica que los días en que los docentes imparten lecciones a distancia lo pueden hacer desde la casa, sin necesidad de trasladarse al centro educativo. Eso sí, siempre y cuando se cuente con el equipo tecnológico y conexión a internet para el cumplimiento de sus labores, mientras que si les toca de manera presencial deberán estar en la institución. Sobre este tema, el viceministro administrativo Steven González explica los alcances de la circular. Es importante destacar que el curso lectivo continúa con la modalidad combinada, atendiendo los protocolos que se han dispuesto con las autoridades de salud. La modalidad combinada incluye tanto la educación presencial como la educación a distancia. Esta mañana el Ministerio de Educación Pública emitió una circular que habilita a los directores y directoras de los centros educativos para que, cuando el cuerpo docente cuente con las condiciones tecnológicas, pueda impartir las lecciones a distancia desde sus casas. Es decir, el docente deberá asistir al centro educativo solamente los días que tenga que impartir lecciones de manera presencial a sus grupos. El personal administrativo de los centros educativos compuestos teletrabajables podrá desempeñar sus labores dos días a la semana desde el centro educativo y los restantes días desde su domicilio. En la misma circular se indican que el director del centro educativo debe valorar cada caso en particular y establecer mecanismos de supervisión y control con el fin de asegurar que el personal a su cargo cumpla con el horario por el cual ha sido contratado, sea de manera presencial o a distancia, sin afectar el adecuado servicio a los estudiantes. Esta disposición rige desde este 10 de mayo y hasta el 27 de junio de este año. Gracias por ver el video.